Pies en polvorosa puso Mayuli Martínez Simón, candidata al Senado por la coalición por Quintana Roo, ante el cuestionamiento por qué no les había cumplido a sus activistas, a quienes no les pagó lo prometido por hacer bulla y entregar propaganda electorera en la ciudad de Chetumal. En su conferencia de prensa manifestó su respaldo a la consulta ciudadana sobre el ingreso del servicio de transporte de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales. Habló que el hecho significa empoderar a los ciudadanos, pero se le olvida a ella que no le cumplió a las mujeres con pagarles lo que les prometió. Tal parece que tanto Mayuli como todos los candidatos se basan en un estricto guión del cual no pueden ni quieren salir, pese a las irregularidades que cometen. Por cierto, Susana la señala de derroche de recursos en su publicidad y propaganda política.